Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apertura de Mercados de SendingMarkets.com. Soy Julio Fernández y hoy es martes 10 de marzo de 2020. Vamos a iniciar el análisis de hoy y lo hacemos con el SP500. Lo primero que tenemos que destacar es que ayer, a última hora, los índices volvieron a hacer un mínimo por debajo del anterior. Mínimo decreciente. Y a partir de ahí, bueno, eso es importante, ¿no? Eso es importante porque, claro, ayer hablábamos de la posibilidad de tener aquí un punto de giro. Pero realmente el punto de reversión de la tendencia estaba aquí arriba. En el momento en que tenemos, con el movimiento de ayer, hicimos un nuevo mínimo. Ahí en la zona de 2.700, 2.690 y... 2.700 aproximadamente. 2.698, por ahí por el SOR 2.697, ¿no? Con ese mínimo, ya sí tenemos aquí un giro, ¿no? Ese sería punto de reversión. Se está superando en este momento, con lo cual, con lo cual, a partir de aquí podríamos adoptar predisposición a buscar una corrección, ¿no? A buscar una corrección, ya sea sobre todo este tramito, ya sea sobre todo el tramo anterior, desde máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes, ¿no? Si fuese sobre este tramo, quizá la corrección que se pueda esperar, pues vamos a ver, vamos a tirar un fibo, de aquí para acá, ya sí se puede tirar, puesto que se ha roto esa estructura. Habrá que fijarse en ese 38,2, puede que ahí tengamos corrección, y a partir de esa corrección de la corrección, 50 o 61, ¿no? Es lo que sería lo más probable, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando de que esa corrección únicamente sería de este tramo. Si el recuento es 1, 2, 3, 4, pues ese 4 no puede pasar de aquí. Aquí lo que pasa es que hay ciertas divergencias, aquí estamos hablando del SP500, el Dow Jones no presenta esa estructura, por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual hay que tener ese escenario, pues en cuarentena, y nunca mejor dicho con la situación en la que estamos, cogerlo con alfileres, tenerlo en cuenta, pero también identificar las otras posibilidades que podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, sobre todo en el día de hoy, veremos en el Trading Room, ahora las 9 y media, qué estructura se está produciendo aquí, se está construyendo. Si fuese una estructura de 5 ondas, sería bastante aconsejable buscar esa corrección para a continuación intentar construir el despliegue de otra onda impulsiva que como mínimo, pues sería una onda cero. Bien. Todo eso, si se dan las condiciones necesarias y adecuadas que ya iremos viendo en directo, ¿no? En el Trading Room. En el Nasdaq, situación muy similar, doble suelo, ¿eh? En esa zona 7.820, también hemos superado el máximo que hace el mínimo. Vamos a considerar que se ha iniciado un tramo correctivo. A nosotros los tramos correctivos nos gusta verlos en ABC. Si realmente el mercado nos muestra lo que queremos ver, pues a nivel operativo sí que podremos hacer algo, ¿no? Aquí está exactamente igual. Aquí podemos tener 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el punto que no podría superar la cotización, ¿no? Entonces estaremos muy atentos a esa posible corrección que podamos tener para intentar esa incorporación dentro de esa posibilidad correctiva, ¿no? Vamos a estar muy pendientes también de los puntos de invalidación. Ahora mismo hemos llegado al 38,2%. Ahí no se ha parado el precio. Puede seguir subiendo, lógicamente, mientras estemos por encima de 8,143, lo normal será alcanzar el 8,337. Siempre hay que ir con los niveles objetivos, ¿no? En el caso del S&P 500 no lo hemos comentado, pero mientras estemos por encima de 2,816, el siguiente 2,876. En Europa, bueno, a todo esto, a todo esto que son muchos detalles a tener en cuenta, tanto Nasdaq como S&P 500 estamos claramente por encima del precio de apertura semanal. Ya decíamos ayer que ese era el primer punto que había que controlar. A partir de ahí sí que podríamos intentar buscar estructuras alcistas. Las estructuras alcistas no tienen por qué ser impulsivas. Puede ser perfectamente una estructura de este tipo. Eso es una estructura alcista, pero no es impulso. No es impulso. En el DAX estamos todavía un pelín por debajo. De hecho, estamos por debajo del precio de apertura semanal aún. Y seguimos destacando la misma zona que comentábamos ayer, ¿no? Esa es 11.000. 10.975 para ser más exactos, ¿no? Esa zona. Y hoy con más relevancia, por así decirlo, porque ese fue el último giro del precio, ¿no? Importante, ¿no? Último máximo que ha hecho el mínimo. Ahí se rompería esa estructura bajista de máximos decrecientes. Con lo cual, ya sí que podríamos empezar a buscar en principio lo que serían correcciones. Correcciones. El IBEX prácticamente igual. En este caso sí que hemos superado el precio de apertura semanal. Habría que fijarse en un primer momento en el 7.985. Ayer fue el punto de referencia por arriba, nivel de soporte. El que nos llevó a un nuevo mínimo. El mínimo de ayer se situó en 7.325. Entonces, bueno, perdón. Lo que tenemos que seguir vigilando va a ser esa estructura. Ver si esa corrección que estamos realizando es de todo este tramo. De 9.000 hasta los 7.300. O si es de los 10.100 hasta este punto. Entonces, claro, va a depender mucho, ¿no? Esa corrección de qué grado sea. En principio, si fuese sobre este tramo. A ver si lo consigo poner, hombre. Ahí. 38,2% justo en ese nivel. Vale. 50, 61. Serían los niveles que hay que vigilar. Y, bueno, lógicamente, también queda la opción de que la corrección sea una corrección de grado mayor. Vale. Vamos a tirar por aquí. Esto. Así, de esta manera. Bien. Bueno, pues en el euro dólar. Ayer se quedó, bueno, el tirón de primera de la sesión asiática. Nos llevó casi a ese nivel. Hoy se está perdiendo el que nos daba apoyo. 1.1359. Es muy probable que mientras sigamos por debajo de este nivel, pues, vengamos a cubrir el hueco que se produjo. En la sesión de ayer, en la apertura del lunes. Y si ahí no, el precio no se para, lo normal sería volver al 1.1218. Ese sería el siguiente objetivo. Los niveles que podemos tener preparados para el día de hoy. Habría que ver, ¿no? Si esto es una onda 3, es una onda 4, esto es una onda 5. Pues, lógicamente, si eso fuese así, habría que contar de aquí para acá y buscar una corrección que nos llevase al 50.61.8 de todo ese impulso que hemos tenido, ¿no? En la zona de 38, que sería la corrección mínima que podemos esperar, pues, precisamente, está en el 1.1218. ¿De acuerdo? Bien. Terminamos con el oro. El oro está claramente por debajo de 1.670, mientras siga por debajo de ese nivel, el siguiente 1.632. Mantendríamos esa predisposición correctiva. Hay que recordar que hemos comentado, esto no se grabó ayer, pero ayer es que tuvimos muchos problemas con la plataforma. Muchos. Estamos intentando solucionar todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, si esto fuese una onda impulsiva, no queremos decir que esto sea ya final de onda 5, pero si esto es una onda impulsiva, 1, 2, 3, 4, 5, me refiero que no quiero decir que esto sea 5 del global, ¿no? De esa estructura alcista que viene desde 2018. Vamos a centrarnos en esta parte. Si esto fuese así, ese recuento, lo que podríamos esperar sería una corrección al 38 que ya ha llegado, 50 sería 1.632, sería el siguiente punto de control. ¿Vale? Ese sería el escenario para el día de hoy, siempre y cuando tengamos una volatilidad controlada. Así se descontrola, ¿eh? Como estamos mal acostumbrados, pues puede que se nos venga 1.594 o si se nos viene para arriba, incluso continuar, que esto no sea 5, que sea 3 y continuar para el siguiente nivel, 1.708, ¿no? En principio vamos a ponernos como filtro ese 1.670, mientras estemos por debajo, este será el siguiente punto a buscar. Bien, pues de momento esto es todo. A las 9 y media volvemos en directo con el Trading Room. Y a las 11 y media aproximadamente, pues haremos un vídeo actualizando lo que esté pasando, actualizando la situación, ¿no? Tras la primera hora o las primeras horas de apertura oficial. Muchas gracias y seguimos. Gracias. Gracias.